Según estadísticas del Racing Family Index, México es el peor país para criar una familia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico realizó un estudio sobre seis categorías que se consideran favorables para criar a una familia, como seguridad, salud, felicidad, educación, costos y tiempo. Resultados obtenidos en base a estudios de años pasados ejecutados a los 35 países pertenecientes del organismo. La tabla de clasificaciones final posiciona a México en el lugar número 35 para criar a las familias, colocado debajo de Estados Unidos en la posición 34, Chile en la 33, Turquía en el lugar 32 y Bulgaria en el lugar 31. En cuanto a la categoría de seguridad, México se posiciona en el primer peor país de la lista, seguido de Estados Unidos y Turquía. La clasificación de salud, basados en cifras de mortalidad maternal, obesidad y embarazos no intencionales, México se coloca en el primer peor país por encima de Rumanía, Turquía y Chile respectivamente. En la categoría de costos, se evalúan las prestaciones familiares, los costos de cuidado infantil y los gastos de salud, en la que México no se encuentra en los cinco peores países para las familias. El primer peor país es Estados Unidos, seguido de Nueva Zelanda, Reino Unido, Corea del Sur y Australia. Y en cuanto a la clasificación de educación, México es el primer peor país, por arriba de Israel y Luxemburgo. Con imágenes y edición de Oscar Lueva Neopar, Informativo, Cindy García Hurtado.